Sí, una sesión más donde hemos participado todos en la opinión, en el debate. Hoy fue una sesión distinta porque viene después de la elección. Cada fuerza política manifestó su posición con respecto a los resultados. Nosotros claramente hemos felicitado a los ganadores y hemos puesto el marco de responsabilidad que tienen que tener en base a los resultados nacionales, en base a cómo van a quedar conformadas las cámaras nacionales. Fuera de eso hemos tratado proyectos importantes que tenían mucho tiempo de trabajo como poner en funcionamiento un sistema de control a los ascensores. Tiene que ver con la seguridad de las personas que lo utilizan y que tenía que estar regulado en nuestro municipio. Era algo que no estaba del todo regulado y hoy tiene una ordenanza específica que habla de esta problemática y de esta situación y de cómo va a ser el control, cómo va a ser el cuidado y mantenimiento de los mismos. Hemos aprobado la ordenanza donde declaramos custodio de costumbres y tradiciones a las instituciones gauchas, a la Federación Gaucha como madre de todas las instituciones y una entidad de segundo grado, a la Asociación Gaucha en su responsabilidad con nuestra cultura también en una entidad de primer grado y después las instituciones que componen todo lo que es la familia gaucha y que tenemos como objetivo no solamente ayudarlos, acompañarlos en cada iniciativa que tengan con respecto a sus actividades, sino también en ayudarlos a que tengan la documentación al día para que de esa manera puedan recibir mayores beneficios.